El Hotel Avenida está situado a tan solo 800 metros de la playa La Veida. Ofrece conexión wifi y aparcamiento privado, ambos gratuitos. Algunas habitaciones tienen un balcón con vistas al estuario del río Minor. Todas las amplias habitaciones de la Avenida Hotel incluyen televisión. Además, presentan una decoración sencilla y tienen mucha luz natural. El baño cuenta con secador de pelo y artículos de tocador. A solo 2 kilómetros del hotel podrá visitar el Castillo de Monterreal y el Centro Medieval de Bayona. Esta histórica ciudad también tiene un puerto pesquero y varios restaurantes típicos gallegos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.